Selassie en Jerusalén. Habló como Cristo. Y también se parece a Jesús. Si es la voluntad de Dios, entonces voy yo algún día volver de nuevo a sentar sobre el trono de Solomón. Alis Selassie en Jerusalén sorprendió a los nativos allí. Ellos dijeron que él se parecía a Jesús. Esta foto demuestra la semejanza a muchas pinturas del Nazareo. Gracias.